Un agradecimiento a todos aquellos que esperaron tantos años y hoy están viendo que su sueño se ha convertido en realidad, que es el acceso al ingenio Lule, totalmente adoquinado y totalmente con alumbrado público. En momentos difíciles las cosas se pueden realizar y esto es una muestra concreta de ello. Y hoy vemos la cantidad de vecinos que han salido a acompañar, que valoran esta obra, bueno, esto es lo importante. Si nosotros vemos el antes y el después de esto, no vamos a dar cuenta de la importancia que tiene, porque esto es una calle que totalmente no se podía transitar cuando llovía, de barro, toda oscura. Y hoy, bueno, esto creo que le da mayor dignidad a la gente que vive acá. Casi 10 cuadras que son de adoquinado. No nos olvidemos que en los 4 años anteriores éramos de signos opuestos, pero bueno, ahora con la llegada del peronismo al poder, con Juan allá en Buenos Aires, con Ovaldo acá en Tucumán, esto se ha podido hacer realidad. Vamos a seguir inaugurando algunas cosas más. Tenemos más de 10 obras en carpeta. Hay otras obras que van a salir ahora. Estamos contentos y tenemos un camino de 2022 abierto para las obras, para Lule y seguramente, por lo que uno está viendo, para todo San Miguel de Tucumán. Y esto no hay duda que también, no solo mejora urbanísticamente la zona, sino que el alumbrado público tiene que ver con la seguridad de los niños, de los chicos, de los que transitan por estas calles. Por eso la verdad que felicitaciones para el intendente, para los concejales, para los empleados municipales que trabajaron mucho.